El miércoles en horas de la mañana se registró un accidente acuático en el cantón de Osa. Una lancha que transportaba turistas se volcó y se hundó, al parecer, por el fuerte oleaje, cerca de las rocas de Playa Ventanas, un lugar muy visitado por los turoperadores de la zona. Viajaban nueve personas, siete de ellos extranjeros y dos costarricenses quienes se salvaron. Randall Paniagua, uno de los vecinos, quien prestó ayuda en una embarcación, dijo que todos los turistas llevaban sus chalecos salvavidas puestos, lo que evitó que alguna de esas personas se ahogara. De acuerdo con las informaciones de los equipos de socorros, varias lanchas llegaron al rescate de los afectados. El capitán de la embarcación sufrió una posible fractura en una de sus manos, mientras que uno de los turistas extranjeros sufrió lesiones de poca consideración. Ambos fueron trasladados al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición amarilla. Esta alerta movilizó varias unidades de rescate de la Cruz Roja, Fuerza Pública de Osa y turoperadores de la zona, como vecinos del lugar para colaborar en este accidente acuático.